Yo no sé Cómo hacer Olvidarte Necesito A los profesionales A los que ya No creen las mentiras Disfrazadas De palabras Bonitas A los que ya conocen A los que ya sufrieron Sería de mucha ayuda Si me dieran un consejo Que levante la mano A quien le han roto el corazón Y de paso me explique Cómo es que lo superó Porque no halló la puerta Y siento que me estoy ahogando En tantos tragos de alcohol Que levante la mano Quien sufrió una decepción Que pase la receta Para calmar el dolor Soy nuevo en desamores Y hoy me dan la bienvenida Al club de los borrachos Por amor Y que levante la mano O a poco soy el único Pues si conmigo ya van dos Y los que faltan viejo Luis Ángel el flaco Y su compa Ulises A los que ya conocen A los que ya sufrieron Sería de mucha ayuda Si me dieran un consejo Que levante la mano A quien le han roto el corazón Y de paso me explique Cómo es que lo superó Porque no halló la puerta Y siento que me estoy ahogando En tantos tragos de alcohol Que levante la mano Quien sufrió una decepción Que pase la receta Para calmar el dolor Soy nuevo en desamores Y hoy me dan la bienvenida Al club de los borrachos Por amor Y hoy me dan la bienvenida Y hoy me dan la bienvenida